Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Podcast, otro episodio rodeado de mujeres, ya que los hombres nunca pueden venir. Sí, porque yo dije, ah, vengan, tiren un grupo que tengo de WhatsApp, lo voy a poner en evidencia, uh, de cultura, hey, necesito tigres, todo siempre activo, y uh, ninguno respondió. Entonces, la gente se hace mucho gusto, pero tenemos tres hermosas damas, bellas, Ámbar, Marielis, y Abril. Ya, pues se me fueron los nombres, realmente. Me di cuenta. Sí, y vamos a hablar de un tema que tenemos semanas, yo le estaba diciendo a ella que tenemos semanas hablando de temas muy suaves, la gente lo ha visto, el amor, los cuernos, la gente fea, bonita, los tigres intensos, la mujer esa iniciativa. Eso sería un... Pile de tema, pero ya lo hablamos, no quisiste venir. Pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más profundo, interesante, que requiere el uso de varios miembros de nuestro cuerpo, y es el cunilingo. Pero no te me rías cuando yo lo vaya a decir, porque cuando yo le voy a decir, y ustedes se ríen toditos, o sea, dime, el cunilingos y la pelación, ¿por qué yo quiero hablar de ese tema? Obviamente me ha dado una aplicación. Porque tú no la aplicas a nosotras. Porque no que la aplique a ustedes, porque todo el mundo ha tenido esa experiencia. Que me la aplicas. Ah. No podíamos hablar de un tema más sano. Más sano, no, no, no. Esto es un tema sano, porque esto ayuda a la salud de una relación. Ella, ella, ella está muy de acuerdo. Claro, pero esto ayuda a la salud de una relación. Porque, por ejemplo, estamos en una generación donde hay muchos muchachos que no lo aplican, que no lo hacen, que no le gusta. Falta de práctica. Entonces, la pregunta sería, primero que nada, vamos a empezar por el comienzo, ¿verdad? Como siempre, no por la mitad. Si te sale, es importante el sexo oral, ya sea el hombre o la mujer, en una relación. Porque se dan casos de hombres que no le gusta acercarse a la vagina y dar sexo oral. Y hay mujeres, tampoco, mucho, en muchos casos, que no le gusta dar sexo oral al hombre. ¿Es importante esa parte dentro de una relación de pareja? Sí. Definitivamente, sí. ¿Por qué? No es vital. Una por una. Yo soy muy, muy... Fíjate ese micrófono. Yo estoy muy... Yo siempre soy creyente de que eso depende de lo que a ti te guste. Ajá. Depende de lo que a ti te guste, ajá. ¿Qué te gusta a ti? Depende de lo que te guste. Sí, y ahora fue que yo le llegué. Le llegaste. Gracias. Dale. ¿Por qué? Porque hay mujeres que sí, eso es vital. Si tú no me haces sexual, pues yo no llego al clímax. Otras simplemente prefieren penetración, ok. Ok, da un par de minutos, pero vamos a lo que me gusta, tú sabes. Puede que sea vital en algunas relaciones como en otras. No, o sea, yo no... No le veo dique como lo que hay, que todo el mundo no. Para nada. Basado en tu experiencia empírica. ¿Por qué que tengo...? Sí, porque te me fuiste de nuevo, como una vez, como la semana pasada que tuvimos para la invitada y se fueron en mucha experiencia empírica. Uh, sí, la teoría de la relatividad, bien. Ahora vamos al mundo real. Si tú encuentras una pareja, es verdad lo que tú dijiste, tú dijiste, Nelson, hay mujeres que llegan a través de la penetración y hay muchas que llegan a través de... Pero es que no tiene que ser, perdón que te interrumpa, estoy obligado por llegar al orgasmo. ¿Y para qué que estamos trabajando? Está heavy, heavy. ¿Puede ser para otra cosa? El sexo es un conjunto de muchas cosas. La verdad es que no vamos a pasar la vida entera en... No, 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 espérate, te fuiste muy a lo lejos, porque ese no es el punto. O sea, todo, hay un juego, todo lo entendemos. Ahora, todo tiene una finalidad. Tú no me vas a decir a mí que la penetración es para dar. Tum, 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 ahí tú, ya, ya. Tiene una finalidad. Eso con arte. ¿Verdad? Eso con arte. Pero tiene una finalidad, ¿no? Sí, pero... El sexo oral tiene una finalidad, aunque quizá a veces tú lo puedas... Tiene varias. Exacto, pero aunque quizá a veces tú lo... Pero no solo es la meta, el camino importa, Joan. Yo no sé, pero yo todo. Ok, déjame escucharte. Dime, ¿cuál es tu experiencia con el sexo oral? Que no solamente es la meta, es el camino que también importa. Está bien. Yo incluí el camino. Yo incluí el camino. Mira, eso para mí al final es como hacer el amor. Que la gente, ah, ¿qué hacer el amor? Al final lo único que tú quieres es venirte y punto. Exactamente, porque tiene una finalidad. Ya, tú te jartas. Llega un momento que tú dos querías, morías, quedó. Exactamente. O sea, obviamente no vas a pasar tres horas en esa mañana. Pero eso es lo que yo digo. Tú eras la que te fuiste en una. O sea, tú te fuiste en el sentido de que, encuérdate, le di, ya, se acabó. No, espérate. Estoy en el sentido de que hay personas que cuando están en la intimidad te pueden besar. Arrosar, acariciar, vaina. ¿Por eso es lo que estoy diciendo? Pero no te dan sexo oral. Imaginémonos que tú seas una mujer que con penetración, que existen, no se viene, ¿verdad? Hay mujeres que existen que no se vienen con penetración. No, no importa, porque hay mujeres que no se vienen con penetración. Pero vamos a decir que tú encuentras que tu pareja se viene con sexo oral. No, 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 porque no le ha pasado. Que una cosa que no le ha pasado, otra cosa que no le ha pasado. Está bien. Hasta el momento de su vida no se han venido con penetración. Y con el tiempo, como todo ser humano, tú llegas a un punto en que tú entiendes y conoces tu cuerpo, ¿verdad? Puede que un día te suceda, no estoy diciendo que no, pero tú entendiste tu cuerpo y tú dices que por ahí no. Claro, claro. Y tú te acondicionas, porque llega un punto en que tú estás teniendo relaciones, 20 años, y tú sabes que nadie en 20 años te ha tenido muchos compañeros sexuales y no te ha venido con penetración, ¿qué tú vas a seguir forzando la jugada? Eso es falta de, eh, eh, de masturbación. Falta de autoexploración. Falta de masturbación. Pero está bien. Cuando usted se conoce. Autoexploración, porque tú no tienes obligado que. Autoexploración. Autoexploración no es lo mismo. Ya yo no puedo hacer señas con la mano aquí. ¿Por qué? Porque se ve, amor, y tú no me vas a acabar, ¿no? No te voy a atullir. Dime, entonces. Ah, ok, pero está bien, perdón. Ajá, sigue. Cuando tú hablas de autoexploración, hay mujeres que se exploran. Pero quizás, quizás intentaron con un dedo, no le llamó la atención, y se exploran por afuera, porque la mujer se explora por afuera, en muchos casos. Sí, pero ya debería de saber dónde está el punto G, el punto G no está fuera, es por dentro que está. Es que para eso está la autoexploración. Si tú no sabes dónde te pica, nadie va a llegar. Está bien, imaginémonos, porque de nuevo, hay muchos amigos que van a decir, yo voy a leer los comentarios por el video, yo voy a ver que muchos me reciben, ¿verdad? Yo no me vengo con penetración. O sea... Y yo me he autoexplorado, y entendí por qué todo es preferencia. A ver si es que no ha encontrado el que le... Está bien, pero se están yendo en eso, pero llega un punto, yo como hombre, te voy a dar mi ejemplo, yo como hombre, llega un punto en que quizás, con sexo oral, yo no soy una persona que pueda terminar. Yo, puede que pase un caso un día. O sea, pero tú no me puedes decir, a mí no es autoexploración, porque créeme, los hombres no maturban 20,800 veces al día. O sea, autoexplorarme, yo sé. De eso yo soy un experto. Aún así, una cosa es tú autoexplorarte, y otra cosa es que venga otro instrumento y te trate de explorar a ti, ¿verdad? Y que no sepa lo que está haciendo. Y no sepa lo que está haciendo. Y quizás tú lo guíes, pero el pana no le llega, ¿verdad? O él intenta llegarle, pero tú sientes en tu mente como que no lo estás haciendo como yo. O sequilla. Entonces, si yo entendí que ya por ahí yo no puedo, ya yo sé que yo no puedo, y ya yo estoy condicionado, yo sé, quizás un mal día. ¿Me entiendes? Pero yo estoy condicionado, pasa lo mismo con las mujeres. Ahora, con el sexo oral, como te estoy diciendo, hay mujeres que no les gusta la penetración. Quizás les guste que la acaricien, que la besen, que la rocen por todo el lado y le den sexo oral y ya acaban ahí. Eso termina que trite. Puede que sí, puede que no. Pero es que tú no... Yo siento que tú estás centrada, espérate. Porque todos los comentarios que ella dice son centradas. ¿Tu caso pudiese hacer que con penetración tú llegues? No, mi amor, es que yo aburco con... Tu caso. A mí lo que me interesa es el instrumento que él tiene que yo no tengo. Porque después de la otra manera... Pero ese es tu caso, tu gusto. No, yo estoy hablando empíricamente, yo no estoy hablando de empíricamente. Empíricamente hablando. Ya, ya, ya. Hipotéticamente hablando, Ambar. No lo de mi per se, o sea. Tu caso hipotético de que sea así, porque esa es tu experiencia. Hay otras mujeres que dicen, no, no me gusta así. Mi amor, no me lo das condiciones a mí, a mi favor. Es empíricamente, hipotéticamente que estamos hablando. Es que es una condición a otra que ella te está diciendo. No, sí. Ok, vamos a llamarte Cristal. Cristal, entonces... No, me lo das. Cristal. Winifred Cristal. Entonces... Ay, mi pobre hermana. Sí. Pero lo que te quiero decir con el sexo oral es, ¿es importante o no? Sí, puede ser. Eso depende de lo que... Ella es lo que quiere decir que sí. No, ella dijo que no. No, es que, mira... Ella, yo he sentido desde el principio del podcast que ella ha tenido otra experiencia. No, mira. No, espérate. Tú has dado a notar con muchos puntos y defensas de que tu punto es, bueno, si él ya tiene eso ahí, tiene que usarlo y yo con eso es que cojo gusto. Perdón, iba a sonar feo si lo dejaba hasta ahí. Sí. Cojo gusto. Y cuando dijeron sexo oral, estoy inventando. Mira, a todas nos gusta. Con el sexo oral, como que quedó, estoy asumiendo. Quedó como que dijo, bueno, por el sexo oral bien, pero yo no, no por ahí. No, no, no. No es como mi preferencia. O sea, no es... ¿Se nota? No, dije que sí, no me... No, yo no llego. Ay, yo lo sé, se nota. Hay momentos en los... ¡Se nota! ¿Qué es el pan de tuvea, muchacho? Pero se nota que tú eres de ese tipo de persona. ¿Qué es el polvo que tú estás haciendo? No, no, mira, eso depende de la persona. No, y que hay momentos, hay muchos tipos de polvos, por así decirlo. Hay algunos que lo llevan por default, otro que tú ni siquiera tienes que ir tu boca para allá porque la intensidad y la vaina, no hay por qué pasar por ahí primero. Yo lo veo como un poco más de, hay que dedicarle más tiempo, es como más... Yo soy un poco ruda en ese sentido. Se nota. A mí no me gusta la sensibilidad. Yo tampoco... Yo también me he dado cuenta que a las personas... ¿De dónde tú sacaste a esta niña, Joan? No sé. Ay, perdón. Dime. Yo también me he dado cuenta por las amistades y los comentarios, por todo lo que... Todas las conversaciones que he tenido sobre esto, de que la mayoría de las personas que no le gusta tanto es porque no disfruta tanto hacerlo. Exacto. Entonces, como no disfruta hacerlo, no le... O sea, como que... ¿Le gusta lo otro? No puede ser, pero como que no. Y también conozco personas que ni siquiera le gusta hacerlo nunca y que no se lo haga. No, no, no. Entonces, ya eso depende... Eso no es... Es de prensa, claro. Eso depende de la persona. También encuentro de que la persona... No, porque estamos debatiendo un tema de todo tipo de relaciones. O sea, hay todo tipo de... No, exacto. Pero por eso es que estoy diciendo que depende de la persona y de la relación. Pero sí he notado un... ¿Cuál es la palabra? Deberíamos hacer una encuesta. Una conducta, una costumbre. Una costumbre, un patrón, ¿cómo se dice? Un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento. Y era tapitinqui. ¿Qué es? Ajá. Ahí. Un patrón. Que la persona que no le llama tanto a hacérselo al otro, le da lo mismo si se lo hacen a él o ella. Pero es que eso va a depender. Dime, Marie-Li, dime, Marie-Li. Y que las personas que le gustan hacerlo, mira... Se está pegando para allá, Gonzalo. Tú tienes que... Tú sabes. Es recíproco la vaina. Exacto. Pero Marie-Li, por ejemplo... No, y tú sabes que... Por ejemplo, tú te encuentras con personas... A mí me gusta mucho complacer. Sí. O sea, yo no me concentro en... En ti. Por ejemplo. El punto es complacer. Y obviamente, si eso a mi padre le gusta, yo no tengo ningún problema. Me gusta. Y no es de que, ah, que no. Pero simplemente, sí, me lo hacen bien. Porque no es que no me gusta ni que no siento placer. Pero no es de que... No he tenido buenas experiencias. No, sí. ¿Entonces? Sí. La cara de ella. Permiso, sí. Te juro, pero sí. Marie-Li, sexo oral. Eso va a depender también de las experiencias que tú tengas con otra persona. Porque puede que tú te encuentres con alguien que disfrutes de eso y a ti te gusta que te lo hagan. Pero simplemente como que... Ok. Como que no. Una pregunta. ¿Por qué a las mujeres no les gusta... Diablo, iba a decir lo feo. Mi cerebro pasó por la mente de la palabra. Y frené así. Sí. Lo sentí de terapia. ¿Por qué a la mujer no le gusta el sexo oral a los hombres? No estoy hablando en sus casos. Bueno, eso... Pero no está de un patrón de comportamiento donde las damas... Eso puede depender de muchas cosas. No voy a decir la mujer, pero no voy a decir la mujer, las niñas de ese tiempo. Eso puede depender de muchas cosas. Sí. Higiene. Ok. ¿Cómo higiene? Define esa parte. Para los hombres... Mi amor, recuerda que... Yo no sé si le he... Espérate, espérate. Déjenme interrumpirla. Yo no sé si le he dicho a ustedes que yo he repetido en 500 ocasiones que cultura... Cultura no es un medio de educación. Pero me he dado cuenta que la mayoría de los comentarios... Ay, yo aprendí, me eduqué. Entonces, explícale a los hombres que te están viendo... Porque estamos hablando del pene. Sí. ¿Qué es la higiene? Ustedes pueden explicarlo todo. Cuando no se bañe... Tiene mi experiencia que yo no sabía. Yo entiendo el tema de los olores naturales del cuerpo, pero bañese. Pero cuando usted no se baña, se nota... Y más si usted no tiene la operación esa... Eso no importa, se tiene que bañar. No, 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 no. Eso no importa. Sí, se tiene que bañar, pero si tú no estás operado... Circuncidado. Eso mismo. Bañese el doble. Eso no tiene que ver. Eso, mira... Bañese el doble. Por favor. Ayúdese y ayúdeme. Ajá. ¿Cuál es el tema? Se toca muy poco un tema. ¿Cuál? De que... Lo puedo decir a la Fran, que es un tema delicado, pero esto es cultura. Claro. O sea, cultura. Las infecciones... Cuando una mujer... Si tú te acuerdas con una mujer que tiene infección, a ti se te pega esa infección. Claro. Y como ella se debe medicar, tú también te debes medicar. Y los hombres tienen un tabú de que ellos no toman medicamentos. O sea... Y la mujer... No todos los hombres. Debemos... Sí, sí. O sea, una gran parte de los hombres en estos tiempos no tienen esa cultura... O sea, hasta las mujeres tenemos la culpa. Porque se supone que si yo voy al ginecólogo... Y yo... Y a mí me recetan una pastilla. Obviamente a mi pareja se la tiene que beber igualito. Claro. Porque está vainas de dos. Y eso... Eh... Puede crear mucho mal olor en las partes íntimas. Tanto del hombre como de la mujer. Y los hombres se están descuidando con esa parte. Una pregunta. Yo digo... Yo no sé. Aquí vamos. Yo he aprendido hace mucho tiempo... Si yo tengo mi pareja y ella va al ginecólogo, usualmente yo también voy. O sea, se ha creado... El hombre se ha creado la idea... De que la mujer va al ginecólogo... Estoy hablando de si tú tienes una pareja estable. Tú... Ella va al ginecólogo... Tú tienes que ir. Y ni así. Porque hasta el mismo ginecólogo te da tips a ti. Sí. No es ni que... O sea, ni siquiera... Si tú tienes una pareja estable. Si tú estás acostándote con alguien constantemente, lo más razonable es que ustedes dos vayan... No, no. Espérate, espérate. Espérate, Marilita. Fuiste muy lejos. No, espérate. No me digas a mí tú que un mangue... Con el que está bien que tú mangaste dos o tres veces. Tú le decís, mira, voy para el ginecólogo, ve conmigo. No, no es así. Pero se usa sin protección. Yo entiendo que tú sabes. Yo hablo pareja fija porque tú... Hay gente que tiene un pareja fija. Sin protección. ¿Me entiendes? Es lo suave. Hay gente que tiene un pareja sexual fija y no tiene una relación. Sí, pero yo no he conocido... Oye, yo primera en mi vida, yo no he conocido un par de amigos que dice, ¿qué es lo que es? No, ese culito que me estoy dando que me quiere ir al ginecólogo para que la acompañe. No te lo hagas. Nadie, nadie. Nadie. Yo sí conozco parejas que van. Oye, ¿qué puede hacer aquí, mi amor, que voy para el ginecólogo? Exactamente. Exactamente. Entonces, el hombre tiene que acompañar a la mujer. Tú tienes razón ahí. Y eso que tú dijiste de la infección, Iván, ¿verdad? Al hombre se le puede pegar esa infección y la misma... Se le puede, no. Se le pega y la pastilla que le receta el ginecólogo mayormente también le dice, mira, a tu pareja que se tome esa también. Porque es necesario. Ahora, partiendo del higiene, lo que tú quisiste decir fue limpieza. A veces es su ripio antes de tener cualquier tipo de contacto. Usualmente, obviamente, hay momentos calientes en la vida donde tú entras todo. Pero cuando tú entras calmado a un sitio que tú sabes a lo que tú vas, tú usualmente después de un día de trabajo, tú te bañas, te aseas, te limpias muy bien. Es lo usual. Es lo que se debe hacer. Es lo usual. Porque te voy a decir una vaina. Yo soy consciente de mis olores. Tú eres consciente de tus olores. Bueno, casi todo el mundo. Yo creo que todos aquí... Ustedes que son mujeres, ustedes nunca le han dicho a un pana de que espérate. Y te va al baño. Hay gente, mira, hay gente que no cree que huele mal. O sea, que está tan acostumbrado a su olor personal. Que no lo nota. Exacto. ¿Tú te das cuenta de tus olores? Claro que sí. ¿Tú te das cuenta de tus olores? Yo soy una paranoica por eso. Y tú te das cuenta. Todo el tiempo. Todo el tiempo es una situación donde tú estás con un tigre y sabes que la situación se dio y tú dices... Yo barajo o busco una de bañarme. Barajo o le digo... No, yo barajo o yo busco la... Tú no paras y dices, espérate, déjame ir al baño. No, yo me quiero bañar. Ya. Punto. Pero es lo mismo. Es lo mismo, o sea, espérate. No, porque espérate, voy a... Déjame ir al baño. Puede creer que... No, mi amor, porque porque entremos... Entremos a una cabaña y nos estamos chuleando y la cosa se está calentando. ¿Tú sabes que va para allá? ¿Qué tú le vas a decir? Ah, no, dale para allá. No, espérate, déjame ir al baño. La cosa se dice, déjame orinar. Con torre borracho. También, también. ¿Y por qué queda el cuda? Volviendo al tema. Ajá. Yo, hemos comentado mujeres de por qué a algunas no les gusta hacer sexo oral y he escuchado mucho que dicen que también, que han tenido malas experiencias con hombres. ¿En qué sentido? De verdad fue una amiga. Que me comentó que el hombre no sabe llevar el ritmo de la mujer, o sea... Se desespera. No le agarre la cabeza. Te quiere sacar el cerebro por aquí. Eso es traumante, esa vaina es traumante. No le agarre la cabeza. Pero, ¿y por qué pasa eso? Porque se supone que si tú eres el que estás recibiendo placer, quizá a veces tú quisieras controlar, pero tú tienes que dejarte seno. Pero no me digas cómo hacer mi trabajo. No, espérate, porque tú también te digo. Porque si tú estás haciendo malo, es así. Pero de ahí a que yo... Yo digo esa frase de Mariela. A que tú agarres a Mariela y que tiene un muñazo arriba, y le agarres y le janees. Eso es lo que ella dice. Todo tiene su momento. O sea, tú no puedes hacer una vaina así desde que empiezas y que ¡pa! Como que ¡pa! Y tú ¡peps! Pero déjame... Quizá cuando no te entendí. Déjame terminar de bajarme. O sea, tranquilo, tranquilo. O sea, hay hombres que se desesperan cuando le están dando sexo oral, es lo que tú quieres. Sí. Demasiado. Y lamentablemente, ustedes no saben lo que se siente. No, no, no. Créeme que yo no sé lo que se siente. Coño, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, es incómodo. Dile lo que tú lo puedes decir. Porque yo estoy tan callado. Créeme que la monetización de YouTube ya eso es vieja historia para mí. Mira, me importa esa mierda. No, no, no. ¿Qué te ibas a decir? No, compañero. Ok, entonces, como iba diciendo. Yo puedo responder a los hombres, ¿verdad? Porque me han pasado situaciones. A veces uno se desespera. A veces quizá uno se deja influenciar por ciertas cosas que uno ve y uno quiere experimentar. Pero, espérate, pero llegar ahí a hacer algo que a la mujer le incomoda. Porque te voy a decir una vaina. Tú te puedes estar quieto al principio. Llega un momento en que tú sabes que la cosa está tan buena que tú quieres terminar. Quizá ahí la intensidad se pueda. No, porque eso que tú te hablas no tiene sentido. Claro. Pero no es que el tigre es del principio. De que tú te pegas y de una vez haces brusco contigo. Porque lo que yo voy a decir es que eso se va. Hay casos y cosas. Hay que empezar suave porque eso se va acostumbrando y haciendo su propio espacio. Porque realmente... Es que tú tienes que esperar que ya... Sigue, 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 profesora. ¿Cómo anda? Haciendo su propio espacio, pero... Sigue, filósofa. ¿Aquí o aquí? Sigue. Haciendo su propio espacio. No sabes. No te hagas. Coño. ¿A dónde es ese espacio? ¿A dónde es ese espacio? Esto se va acostumbrando y acomodando y va fluyendo. ¿El pene o la boca de la mujer? Por eso pregunté si aquí o aquí. Las dos cosas. El asunto entero. Ha pasado situaciones donde tú entiendes que un hombre dice, coño, espérate, esta quijada me va a doler en la mañana. ¿Pasa eso? ¿Se da? Cuando tú tienes que desencajar la quijada para satisfacer a un hombre. ¿Qué hace cuando un hombre, por ejemplo, te toque y el tigre es un mandingo? Un hombre que dice, coño, esta es más grande que lo normal. Me llegó así de Navidad. Y el tigre quiere que yo le baje como Santa Claus por la chimenea y le dé para allá. Yo estoy preguntando como hombre. ¿Resulta incómodo para la mandíbula de una mujer? Sí. Termina doliéndole ahí. Los labios se hinchan. Ajá. Y también, qué tan rápido. Que tan rápido tú vayas terminado con esa persona. Porque hay hombres que... ¿Qué qué? Coño. Que después de 30 segundos... O sea, no, 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 al contrario. Que tú tienes 10 minutos y tú dices, coño, ¿a qué hora es? La tarde. Tú sabes que es algo que yo aprendí yo mismo como eso. En ese momento es que tú tomas el control. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué dime? Pero es que hay hombres que saben que no saben... Es que el hombre sabe cuándo se va a venir o no va a venir. O si está elevándose o se queda medio. Entonces, tú como hombre tienes que decir, no me mole, espérate. Mira, yo quiero hacer un comentario de algo que tú dijiste ahorita. Que cuando tú mencionaste de que también cuando los hombres ven algo, tienen una... O sea, pornografía. Exacto. Yo necesito que los hombres entiendan de que lo que ustedes ven en la pornografía... No es real. No es el sexo real. Puede que ustedes se encuentren en una, que le hagan... Sabrá Dios exactamente qué tipo de pornografía ustedes ven, pero puede que ustedes se encuentren en una, que ella sí lo haga, pero ese no es el sexo. O sea, normal. Ese no es el sexo que de verdad... ¿Cómo sí? ¿Qué soy actual? Pero, por ejemplo, si yo vi una película pornográfica con un dos jóvenes y vi que el tigre acabó en la cara de la mujer y yo lo incluí en mi vida. Eso es... Mira. Ok, pero eso está cierto. Pero dime ejemplo de lo extremo, entonces, porque yo estoy perdido. O sea, eso que te acabo de decir, eso es... Y no te morda los labios. Yo lo ando de pornografía. Sí, déjame morderme los labios, porque tengo los labios secos. Dije aquí, no he comido desde temprano y ya tengo los labios secos y me estoy... ¿Verdad? Dios, mira. Me está ayudando. Exacto. Ese ejemplo que tú acabas te dar es algo muy común en la mayoría. Yo estoy hablando de la cosa fiki, fiki loca. Y no solamente eso, de cómo las mujeres se comportan en la pornografía, de que ellas le hacen así y hacen un show. Eso no es verdad. Entonces, el hombre, cuando nada más ve la pornografía y viene hacia una mujer, cree que eso es lo que ella quiere. Que lo único que él necesita para darle placer, él está ahí y su pene y ya, y eso no es. Oíste, Ámbar. Oíste, Ámbar. Ámbar. No era cristal que ella se llamaba. Pero eso fue técnicamente lo que ella dijo ahí. No, 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 no. Ella se llamaba. ¿Por qué? Porque no me pasa. Ah, ok, ya. Exacto. Pues ya, entonces. Al final, ok. Entonces, deja tu chime. So basado, está bien. So volvamos a la parte de la felación a los hombres. Así que, pájense de esa mata, creyendo, de que ustedes llegan pa' y ya. Yo te entendí perfectamente, porque mira, hasta la misma penetración, yo la entendí perfectamente. O sea, simplemente no es, es que yo no, yo no, yo estoy prohibida. Mi amor, habla, Dios mío, nadie lo ve. Oye, este video no lo ve nadie. No es un entra y saca, solamente no es un entra y saca. O sea, es un conjunto de muchas cosas, hasta de la forma en que tú le agarras el pelo, no es que tú vengas y la desamarre de la cabeza. No le quites las intenciones. Gracias. Y algo muy importante, la comunicación. Lo que le gusta a una persona y lo que le gusta a la otra no es lo mismo, o sea, no es de la misma manera. Entonces, echa pa' acá, baby. Sí, porque ella se enconde. Entonces, la comunicación es importante porque, por ejemplo, ella dice de que si tú le acaricia el pelo o si se lo jala pa' o matala. Hay mujeres, yo tengo amigas que... Hay mujeres que le gustan que la maten. Que si tú no le desbaratas el salón y le arrancas la cabeza, ella no le gusta. Claro. Entonces, todo es... Todo es, exacto. Todo tiene su momento, todo es comunicación. Y su conocimiento. Y no solamente... Pero... Exacto. Lo que tú quieres decir, básicamente, es no venir brusco desde el principio, sino conocer lo que le gusta a tu pareja. Bueno, sí. Pero lo que yo estaba hablando anteriormente es más del ego de que, por ejemplo, también pasa con las mujeres. Para mí, el hombre que... No lo voy a decir macho, pero el ejemplo que yo estaba dando ahorita del hombre que ella cree que simplemente porque él es... Porque tiene un pene, ya. Exacto. O sea, que eso es lo único que ella necesita para venirse yo. Entonces, yo voy a llegar, ella me lo va a hacer. Ah, ya se lo va a meter. Bye. Entonces, por la parte de la mujer, yo la llamo la estrella de mar. La mujer que llega... Nevera con pies. Y se acuesta y no hace absolutamente nada. Entonces, en ambas partes hay un error. Hay un error, claro. Tú no puedes creer que simplemente, o sea, no sé, o sea... Yo entiendo que lo que tú dices del hombre que no nada más necesita él. No es tanto por los rudos, porque a toda mujer en algún momento le gusta un sexo rudo. Claro. Porque él mencionó los rudos. Exacto. La mujer le encanta cuando al otro día le duele la espalda y dice, ¿qué me duele la espalda? Que dice, coño... Claro. Que te quiva en ese guasada y que todavía, al otro día, todavía me duele. Y la sonrisa. Aunque lleguen así de que, ay, ay, me duele. ¿Qué fue? No, 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 no. Nada, 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 nada. O sea, eso tiene su momento. Lo que quizás tú quieras decir es que hay hombres que entienden que sin conocerte, vamos a decir, primer encuentro. Vamos a ponerlo así, porque si tú tienes tu pareja, aunque sea un mangue, que tú mangue dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ya por lo menos tú llegas a conocer que es lo que le gusta y que es lo que no te gusta. Hay hombres que no se comunican, hay hombres que es lo que se quieren vaciar. Exactamente. O sea, hay hombres que es lo que se quieren venir. Entonces, si tú nada más lo que te quieres venir, porque existen hombres así, en su gran mayoría. Definitivamente. A mí, si yo soy ese tipo de hombre, a mí no me interesa acariciarte, a mí no me interesa hablarte al oído. Exacto. A mí me interesa, a mí me interesa penetrar, no, síganla. A mí me interesa penetrarle ya y venime, ya acabé. Como tú te sientas, como tú le hayas pasado, es lo menos importante, si yo soy un hombre que es lo que busca mi satisfacción. Por eso te digo, si tú tienes un mangue, una persona que tú estás conociendo y te gustó, tú tienes una relación de pareja, como tú dijiste ahorita, yo quiero satisfacer a mi pareja. Y de por sí, tú sabes que hay una conexión cuando tu pareja lo que se enfoque en satisfacer de ti. Estamos nulos ahí ya, ya no matamos lodo. Por eso, si usted tiene eso en casa, aproveche lo, valorelo, guárdelo. Valorelo, por favor. Que eso, mire. Y no se lo cuente a las amigas. So volviendo, so volviendo al sexo oral. Al final, una de las cosas. Pero mamá, estamos hablando de sexo oral, es el tema del podcast, ¿qué es lo que quiere hablar? Ok, volviendo al sexo anal. Entonces... Eso es un dispositivo de salida, yo. Mucho cuidado. No, y de entrada, según algunas puertorriqueñas y venezolanas. Y dominicanas. Y dominicanas, mira. Oye, y de Ocoa, ¿ya lo dijo ahí? Yo también. Pero es que yo no estoy de acuerdo. Ah, yo pensé que tú estabas diciendo, y yo también que soy de Ocoa. Yo dije, ok. De verdad, yo dije, y de Ocoa, ¿por qué yo estoy diciendo nacionalidad de que le gusta? Si tú dices, y de Ocoa. Eso no tiene que ver con nacionalidad. Yo sé que no, mi amor. Yo sé que no. No vamos a hablar de ese tema, que después tú empiezas a hablar y te ponen evidencia. Entonces. Sexo oral. Aunque ustedes no le crean, el hombre, te digo, mi experiencia inicial en el sexo, el hombre en el sexo oral, como que uno no lo ve como parte de que de uno le tiene que entrar. También por la película porno. Porque es muy rara una película porno que el hombre dice que se dedique, que tú veas que la mujer... No, eso es, lo saqué y tú me entraste y yo te entré y se acabó. Entonces, el hombre en un principio no tiene como esa experiencia respecto al sexo oral, como de que yo tengo que tocarla y hacer que ella acabe por ahí. Entonces, soy sincero, yo hasta hace unos años atrás, yo tenía esa mentalidad cerrada respecto a de que... Entonces, aquel hombre se... ¿Cómo sería? Se pone como el ego de le decir, mire, ella acabó porque yo la penetré, ¿verdad? Yo la penetré y se vino. Bueno, el hombre entiende que si la mujer no acaba por ahí, que es algo que forma parte del sexo oral. Lo que dijo, lo que dijo Abril. Lo que... Exacto. Cuando el hombre entiende que nada más por ahí es que la mujer se tiene que venir. El hombre entiende que esto es lo único que ella necesita para llegar. Por eso tú ahorita, yo sé que tú estás diciendo un caso hipotético, por eso ahorita yo dije, no, espérate. Porque hay mujeres que yo he conocido, amigas mías, experiencia propia que te dicen, por ahí nada. Yo tengo todos los años en mi vida y entendí que a mí me gusta, yo cojo placer, pero yo no acabo por ahí. A mí me gusta mi estimulación del clítoris. ¿Cómo te estimula el clítoris con un panel? De ninguna manera, a menos que tú seas un pintor. No, o sea, yo se ríe, pero digo sí, porque de verdad, la mayoría de mis amigas, te lo juro. La mayoría de mis amigas... A mí me gusta este episodio de la risa. Yo digo algo, esta dice algo y ustedes se ríen toditos. Yo no quiero que me ríe, porque yo la miro a ella siempre, porque ellos tenemos una reacción como bien. Ajá, entonces... Pero mira, la mayoría de mis amigas. No han experimentado el orgasmo a través de la penetración, pero sí del clítoris. Entonces, por eso cuando tú diste el ejemplo ahorita de que cuando se autoexplore y que sí o qué, usualmente es para adentro, al revés. Yo la mayor... O sea, pero tú la no de amigas y conocidas. No, es en conjunto, porque... ¿Qué es que al revés que no entran? ¿Qué es afuera? Exacto. ¿Qué es tríter? Yo también tiene problema. Y me dicen... Espérate, 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 tú dices que no entran. Que no, que no entran. Que la mayoría del tiempo se enfocan afuera, porque se vienen así afuera. Ok, pero entran después, ¿verdad? Estoy hablando de la autoexploración. Ah, ok, ya, 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 perdón. De una pareja, ok, entendí, gracias, continúo. No, pero espérate, tampoco es así. Continúo, eso es la mujer, lo que tú dijiste en términos guau guau, no se dan dedo. Espérate, sí, yo estoy entendiendo también que ya no se dan dedo. Es que tú me mareas. Yo me perdí tanto tú hablando que tú ni me hubieras dicho que no se dan dedo. O sea, estoy tratando de cuidar mi vocabulario. ¿Tú le das clase al niño de preescolar? Antes sí. Ah. ¿Cómo una mujer mide, por ejemplo? Yo... Es una pregunta... Este es el episodio hipotético. Es una pregunta hipotética. Si yo hago así... Yo sé que ustedes se van a reír al final y me van a dar la respuesta riendo. Yo voy a hacer señas con los dedos y usted me va a decir, ¿hasta dónde es? ¿Hasta dónde el qué? Que la mujer puede aguantar un dedo. Uno. El queso de pez. Dos. Tres. Cuatro. Yo te soy así, ¿no? Y como es, explícanos, porque estamos perdidos los hombres. Oye, considerando que tengo una pregunta. Te tengo una pregunta. Todos los penes tienen el mismo... Sí, por ahí sale un muchacho. El mismo grosor y tamaño. Tienen la misma forma, ni el mismo grosor, ni el mismo tamaño. Las páginas, hijos míos, tampoco son iguales todas. Entonces, cuando tú preguntas eso, eso depende de la vagina y también de lo que le guste a esa mujer específicamente. Eso, por ejemplo, a mí como mujer quizá no me guste un día, me autoexploré y no me gustó meterme un dedo. Eso. Me quedé por afuera en el clítoris. Pero eso no quiere decir de que si le meten un dedo un día y ella dice, ¡ay, no, sac! No, espérate. Eso... Es que todo depende. Eso depende y también eso... No, no, no. Eso depende y también eso es un arte. Ustedes están como muy abiertos, entonces... Espérate, también eso es un arte porque... Sí. Y tampoco es, o sea, tú no estás chequeando el pulso y dices, ¡pá! No, mi amor. ¡Ya! 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 Es como que... Terminé. Y ya. Eso no es así. Correcto, mi amor. Volviendo a los dedos y el sexo y la estimulación, ¿verdad? De la mujer. Nos fuimos a lo largo. Uno le está buscando tanta vaina de esto. Espérate. Y el final. ¿Existe el punto G? Sí, claro. Perdón, pero déjame preguntarle. No te pierdas. Perdón. ¿Existe el punto G? ¿Y cómo el hombre? Porque estoy hablando como que yo no sé nada y ustedes están educando a la gente que no está viendo. Oigan, ahora. ¿Existe el punto G? Porque, espérate, yo conocí mujeres que me dicen, no, eso no existe. Y hay mujeres que dicen, sí, eso existe. Porque es por allá que va la vaina. ¿Existe el punto G como el hombre lo encuentra? O sea, eso no es algo que siempre pase. No. No todas las mujeres son capaces de eso. Eso tú sabes que eso hasta influye mucho en la forma del pene. Exacto. Para hacer el esquema. Tienes, tienes, tienes. Porque la posición. Y la posición. O sea, la ubicación del punto G es tú. Haz señas con los dedos que nadie te está viendo. Ajá, dale, Marily. Guíala, guíala. O sea, la cámara. Nadie te está viendo. Guíala. O sea, tú entras y hacia arriba. Ay, con la mano, guíala. No, ella lo está haciendo muy bien. Ah, ok, dime, dime. Porque también se lo veo. La forma, cariño. Con la mano. Ok, ay, ay, ay. Que no es así. Por eso dije que hay hombres que cuando van a entrar los dedos. Míralo ahí. No, mi amor. No es recto. Es en forma de para arriba. Ya, así. Ay, ya, ya. ¿Entendieron? La pelvis de la mujer. Ok, ok. Entonces. Chua. Ok, Chua, ya, ya, ya. Es así. Pero no así. Si no. No recto. Si no para arriba. Hacia, hacia. Hacia la pared de arriba. Hacia la pared de arriba. Ya, ni ella. Ya, mira, mira. Hacia. Espérate. Hacia la pared de arriba. Espérate. Por lo así, por lo así. Al revés. Y es el dinosaurio. Ok. Ok, entonces. Por eso que tú dices que depende de la posición y el pene. Puede que tú lo estimules y puede que no. Exactamente. Pero existen las manos. Gracias. Exacto. Ok. Son puntos G. Tentas y subes. O sea. Es el punto G algo que se puede buscar siempre o es algo como que no siempre se da. No siempre se da. Yo entiendo que a veces influye de la autoexploración. Si usted siente que usted con las patas para arriba no sabe que eso no va a llegar al punto G, volteese. Póngase en cuatro. O de lado. Ya. ¿Por qué es la forma? Hay otras que arriba, de lado, abajo. Eso depende mucho. Y también como el sexo en sí completamente es algo muy, muy de concentración, muy mental. Sí. O sea, si tú no estás en tu cabeza, tú no puedes estar pendiente de que tú no, porque dices, oh, yo quiero hacer squiri, yo quiero que me toque. No. Sí, no puede presionar. Relájate. O sea, fluye. Eso es para disfrutarlo. Punto. Entonces, para disfrutarlo, tú tienes que calmar, o sea, relajarte. Calmar. Estar en el momento. No estar mucho en tu cabeza. ¿Por qué tú crees que cuando tú tomas vino es una vaina increíble? O hace un croquis antes de. Cuando tú tienes como, no un júmero, tú estás como un pequeño de vino así. Tipsy, está, está media happy. De lo que sea, está de brugal blanco. Tú estás como que, como que tú te desconectas totalmente. Te relajas. Y dice, mierda, qué. ¿Qué polvo, men? Quería mantener la cordura, pero no aguantó. Es que tú me ayudas. Cuando mi novio vea esto, yo no sé lo que yo voy a hacer. Nada, mi amor, seguir siendo novio. Él no conoce esa parte de ti. Deberías conocer esa parte. No, él la conoce demasiado. Pues ya, entonces. Tú no estás diciendo nombre ni diciendo eso en mi experiencia. Tú estás diciendo vainas generales. Entonces, volviendo de nuevo. Porque ustedes se me quieren salir de ese tema. Pero no se me van a salir. Continúa, ven. Ok, pues si en el episodio número uno de los teletubic. Cuando ellos estaban caminando. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pero continúa, dale, dale. La pornografía ha ayudado mucho a los hombres a tener una idea, por ejemplo, cuando le están dando sexo oral. Una idea errónea. Vamos a decir, una idea errónea. No, espérate, no es errónea. ¿Por qué? Hasta cierto punto. Porque, espérate, porque ustedes no me han dejado decir el punto de qué he dicho. Decir el punto de cuál es el, de la parte del sexo oral. El hombre cuando tiene sexo oral, yo personalmente lo puedo decir. Yo cuando tuve sexo oral mi primera vez en mi vida, yo pensé que eso iba a ser el final. Pero no fue así. Fue una sensación extraña. Como que, no, no es así. Como que, no. Entonces, tú como con la experiencia te vas tumbando esos mitos que la pornografía te presenta, de que si una mujer te pegó la boca, ya te prendió un doventa ahí. Mentira. Porque como dije una vez, le voy aquí, hay mujeres que no saben cómo manipular un pene. Igual hay un hombre, hay hombres, que en su principio de su vida sexual y quizás después no saben manipular una vagina y no se dan cuenta que esa área, no, el área vaginal es un área muy sensible. Se casan, tienen hijos, se mueren y no saben. Y no saben. Sí, eso suele suceder. Si, por ejemplo, el hombre, es incómodo, estoy hablando porque yo no sé, yo soy hombre. Es incómodo para la mujer manejar todo lo que conlleva el sexo oral a un hombre. Dícese, desde el principio hasta que acaba. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tuvo una experiencia donde parece que esa pareja, si no le hacían sexo oral, él como que... No, nada. No echaba el segundo. Simplemente eso era un requisito. El primero tiene que ser bucal. Es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que yo entiendo. Y te lo puse bonito, Ámbar. Dime. Eh, señora. Dime, entonces. Sucedió un día un percance y al ser algo un poco forzado, un accidente... ¿Le sacó una muela? No. Vómito. Vómito. ¿Se ahogó? No. ¿Ella? Ella vomitó. ¿Durante el acto? ¿Qué? Esa clase de cosas yo creo que pueden frustrar a una persona. Sí, y eso... Y puede causarte como que una idea de que a ti no te gusta o tú nunca lo vas a hacer o no sé. La única pregunta que me llegó cuando ella dijo es, ¿habrá cenayaro a ella ese día o algo así? ¿Habrá cenado pesado? Pero muy probablemente... Habrá cenado pesado ella ese día. Muy probablemente. De verdad. Y hay hombres que causan ese tipo de reacción en la mujer. Porque... Puede ser. Se puede decir que quizá una mujer puede tener una reacción al semen. ¿Me entiendes? Ay, sí. Ahora hay mujeres que dicen que son alérgicas. No, o sea, ahora... Espérate, espérate, espérate. Dime. Eh... Eso puede ser también que... Hasta lo mismo que yo dije ahorita, que el hombre como que se... Se desespera. Se desespera. No todo el mundo tiene el mismo gag reflex. O sea, cuando... Y no... Para los que no saben inglés, ya que ya no lo pueden decir en español, es que tú, cuando te meten algo ahí atrás, tú como que quieres vomitar. Tú no tienes ese reflejo de ahí atrás. ¿Por qué no le hablen eso en español? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Reflejo del vómito? 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 ¿Del vómito? ¿Del vómito? ¿Del vómito? ¿Reflejo del vómito, ajá? ¡Éxito! ¿Hay mujeres que no tienen ese reflejo del vómito? Exacto. No, no. Y nosotros estamos hablando de la mujer, sino en general. En el ser humano hay gente que tiene una resistencia más, o sea, mayor que otras personas. Y muchas veces también... Y quizás eso fue lo que le pasó a la amiga. Es la misma cuestión de hasta de acostumbrar el reflejo, porque es lo mismo que decíamos. Hay diferentes tipos de penes, formas, tamaños, y tú sabes. Colores y sabores. Colores y sabores. Y olores. Y ella tiene... ¿A ti te pasó algo? A ella le pasó algo. Mi amor, hago la historia del bajo, porque estamos en el aire. No, nunca pasó una historia, yo eché para atrás. Ahí están ustedes en una situación donde ustedes están con un hombre, ah, muy lindo, es muy bello, es muy lindo. Qué bello, yo le quedé esa camisa a Tommy. Un amor, esa cena preciosa. Y un ejemplo. Ah, qué sé yo cuánto bello él. Y cuando ustedes llegan ahí, como que, mierda, se murió alguien aquí. ¿Ha pasado eso? No, te ha pasado. No, te ha pasado. Yo barajé, yo barajé. ¿Qué tú le dijiste? No, nada. Yo me paré. ¿Y él no te dijo por un momento? ¿Qué fue? Ay, estoy cansada. ¿Y tú? Pero con cara de sí de cansado. Bye. Sí, ok, te pasó. Entonces, ¿te pasó? Sí. Ok. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar, mujeres, en el hombre? En el caso de que el hombre da sexo oral. Yo te doy una pregunta más mía, personal. ¿Alguna vez ustedes, las mujeres, se han puesto a pensar? Porque ustedes saben que ustedes, las mujeres, la vagina en sí es como un autolavado. La vagina se vive autolavando ella misma todos los meses. Si ustedes sufren de un pH, una química, una situación rarísima de la vida. Entonces, cuando el hombre da sexo oral, uno no le para. Pero, en cierta manera, usted es tan consciente que ustedes destilan, wow, qué bonito salió eso, destilan olores y sabores y líquidos y flujos. Normal. Mi amor, no estoy diciendo que no sea normal. Lo que estoy diciendo es... Que si tú estás consciente, ve. Es lo que te voy a decir. Es un problema. Hay olores de una vagina sana, natural. Y otra de que se murió un arenque por ahí. Es que tú necesitas una máscara para poder... O enviarla directamente a un ginecólogo. O sea, hay olores y hay olores. Y el hombre que entiende... Hay olores y hay olores. El hombre que recibe el olor de una mujer, debe el hombre decirle a mi mamá, mami, mira, tiene que lavarte el bacalaíto porque está medio fuerte. Yo entiendo que sí. Sí, de verdad. Hay confianza. No sería incómodo como yo decirle a él de que me la lavarte. O sea, cuando tú le dices, igual para los hombres. Si tú le dices a un hombre... No puede uno decirle a una persona que en la calle... Pero como tú lo digas, porque también... O sea, al final del día la persona no se va a sentir bien. Eso es lo primero. Pero hay que decirlo, porque dime. Aunque no sea en el acto luego, diga a los dos días. Mira, me mole. O mándale a... Mira, me mole. No sé qué hacer, vamos a... Vamos a bañar. Vamos a borrar agua. Ustedes nos meten a ver que dicen que... Ay, qué aburrimiento. Y si vamos al ginecólogo. Así que sé yo cómo va a decir... Vamos a bañar agua. Se le debe de decir al hombre. Claro que sí. Ahora nada. Pero con delicadeza, porque tampoco tú le voy a decir a ella. Yo hice una historia, hace un podcast pasado... Sobre una persona que siempre voy a recordar por el queso blanco de colmado. El olor del queso blanco de colmado. Y yo creo que en ese tiempo yo debí sentarme y decirle a esa persona, mira... Y aburrimiento. No, no, decirle, mira, yo creo que... No, ve tú. Si muera, ve tú. Yo creo... Yo debí preguntarle a ella, mira, en tu casa se bañan con jabón de cuava, porque yo creo que tú deberías de dos ahí o algo, no sé, algo como con un pH equilibrado, porque... Pero yo no lo hice, porque al final... Porque al final, es como que uno le da vergüenza, se bañan, o sea, a veces... Claro que le da vergüenza. Los hombres bajamos situaciones por bajar, porque podemos detenernos, pero los hombres no le paramos. Los hombres no le paramos esa mierda. El hombre va. Está ahí el hombre, le entra como... Está loco, hay hombres que no. Hay hombres que no. Hay hombres dedicados. De nuevo, estoy hablando de muchachos jóvenes, con el tiempo y con la edad, ya tú te vuelves a ser el tipo y tú dices, no, por ahí no. Ese es lo que pasó su centro. No, al principio, al inicio, yo te conté mi historia, que eso fue al principio de mi vida sexual. En sus ventas, era un explorador. Dora la exploradora, yo era mío. Se metía. Y cogí mi experiencia. Y cogí mi experiencia y aprendí, y gocé, y no gocé, y no disfruté, y tuve infiltraciones, pero terminé aprendiendo y eso me sirve ya cuando uno está grande, ¿verdad? Pero al final, yo lo que creo es que siempre, el sexo oral, para mí personalmente, forma parte importante de una relación íntima con alguien. O sea, no es que tú lo vas a hacer todos los días como que una vaina, a menos que sea necesario, pero si tú encuentras... Y es que es una marrita necesaria. Pero mi amor, espérate, porque todo el mundo tiene su situación diferente. Hay mujeres que, hay hombres que, por ejemplo, le gusta tener relaciones, le gusta su posición favorita por la mujer en cuatro, y quizás a tu pareja no le guste, porque quizás le duela o la penetración sea tan fuerte que tú no lo aguantes. Tú no me vas a decir a mí que porque le gusta, tú siempre lo vas a estar haciendo. Ustedes varían. Quizás un mal día, tú digas, está bien, pero tú no vas a hacer nada que te incomode por satisfacer a tu pareja de principio a final. Entonces, si tu pareja llega a un punto en que te dice, mi amor, mira, a mí me gusta que tú me des sexo oral. Nunca en mi vida había acabado con nadie como acabo contigo. Usted hace el esfuerzo. ¿Qué tú haces? Tú haces el esfuerzo. Si él penetrándote, vamos a decir que ese es el caso, hay hombres que no se vienen con penetración. Por si acaso ustedes no lo sabían. ¿Qué le dan? Existe de todo. Y no se viene. Entonces, imagínate que tu pareja no se viene con penetración, pero sí con sexo oral, que tú le vas a decir siempre. No, tiene que venirte obligado por ahí. No, mi amor, tú te adecuas a lo que le gusta que le quiera. Oye, eso es un trabajo en equipo. Con esta conversación hay gente que vive una vida triste. ¿Por qué tú lo dices? Porque uno tiene la facilidad de que así, así, no así, de todas formas. Es que hay gente que se complica la vida. Pero eso no es vida triste, al contrario, es una vida buena, porque imagínate que nada más sea de una sola forma, penetración, y tú no puedas. Mi amor, tú tienes como que, escúchame, la vida triste es que nada más te vengas de una sola forma. Ah, claro, claro. O nada más con penetración, o nada más con sexo oral. Eso es triste, loco. Porque no te lo hacen de fiesta. Un día a ti te funciona una cosa y otro día a ti te funciona. Claro, claro, es así. Todo de acuerdo contigo. Ay, gracias al señor por todo. Todo de acuerdo contigo, todo de acuerdo contigo. Por esta oportunidad acrobada. Y al final, tú sabes que la clave de todo, ya haya sexo oral o no haya, es usted tener una pareja que tenga una buena química, loco. Eso es muy importante. ¿Química del pH o química entre ustedes? Ay, no sé qué tirar. ¿Por qué yo te puedo tirar? Coño. Química en general. Ah, química en general. Química en general, hermano. Mira, yo creo que por ahí fue que yo me enamoré. Así que mira. ¿Te enamoraste ahora o te has enamorado? Estoy enamorada. Ok, pero usted ha tenido experiencia anterior o no. Sí. Siempre ha habido, respetando el novio ahora es una muchacha bien. Búscale el problema. No, pero hey, puse el disclaimer. La violita debe que haya llegado. Puse el disclaimer. Ey, papá, mira, ese tipo es bien, ¿eh? No la bote, va, después del podcast. Entonces, no, porque hay que decirlo, porque... No, lo que te digo es, está bien que lees el de ahora, pero tú has tenido experiencia pasada. Y lo que te digo en general... Y nosotros tenemos una relación donde nosotros hablamos. Entonces, no estoy hablando por él, estoy hablando de tu pasado que está ahí y no va a borrarse. Tú te conectas con quien sea que tú te conectes en cualquier parte de tu vida por una química. Si no existiera la química, no te metieras con la persona que te mete. Entonces... Pero hay casos y hay cosas y hay gente más completa que otras. Siempre lo va a haber. Siempre. Si yo viviera una vida de libertino y empezara a comparar anterior... No, pero verdad. Si tú vivieras una vida de libertino, vamos a decir, y tú mangaste con fulana y después mangaste con otra fulana, va a haber cosas muy diferentes. Quizás esta nueva fulana te lleva a otros niveles que la anterior, ¿no? Que todo el mundo... Quizás tú sigas probando y la décima te lleva también a otro nivel. O sea, es la variedad de mucha gente. O sea, hay diferentes tipos de química, tú sabes. Hay una cosa nada más para matallar y, güey, el final para Dios, te me cuida. Exactamente. Y hay otra que te lleva ya a una vaina de sí, coño, esta tipa. Y no es porque, ah, que una loca, que la más, tú sabes, sino porque es un conjunto de muchas cosas. Eso es la química, no nada más porque, como tú lo dijiste, claro, puede que te salga una tipa hoy que te haga la vuelta al mundo y tú quedes loco. La vueltita verde. Pero quizás llegue otra que no te haga la vuelta al mundo. Pero te da muchas cosas, pequeñas cosas que se van acumulando en lo íntimo y fuera de lo íntimo, que eso te complementa. Totalmente. Y termina asfixiándote. Y termina asfixiándote. Totalmente. Entonces, eso es lo que yo entiendo con respecto a la química de una pareja. Si tú te llevas por el pene y la vagina, mira, va a estar con mucha gente. No, es que eso dura tres meses. Y cuidado. Sí, sí. La gente no me cree que dura tres meses eso del guti y la química, que tú estás más buena. Eso tiene una explicación. Yo me voy a ir a lo que tú sabes. Sí, es que no nos hemos salido el tema por mí, pero es hora de... Hay una hormona que se produce según... A mí me dieron una clase sobre eso. Un proceso químico en tu cerebro. Exacto. Que tú liberas... ¿Cómo que se llama? ¿Sabes? No sé, pero sé que es un proceso químico que se desata. Que dura 90 días. Y si pasados los 90 días tú sigues teniendo el mismo interés por tu parejera, el mismo deseo de tener... Ok, tú te has enamorado. Si no, adiós. Y es de verdad, uno mismo ha tenido relaciones que uno te enchulaísimo y como que pasa en otra mesilla, tú como que te desencantas. Se paga. Ya. O sea, y te llamo, yo te llamo ahora, y yo no me llames, yo te llamo. Y busco excusa y ya. Y ya, y todo se queda ahí. Y no hay una razón, no fue ni que tú fallaste, ni que yo fallé, ni que me... O sea, simplemente me dejó de interesar. Y hay otra gente... Sí, porque se fue la emoción. Que te da un agüepante o de calzoncillo y tú te jodas. ¿Qué crees? Ay, cómo tú estás. Este niño me cae bien. Sí, tú me caes pila de bien, en verdad. Es, pero a mí también me tienen que chocar, ¿eh? A mí me dieron también. Claro, pero... Están... Tú sabes por qué... Tú sabes lo que yo creo con eso de los tres meses. Viva, se complica. Mira, muchacha, mira. Eso de los tres meses. Eso no es de Dios. Eso de los tres meses y de las relaciones, el algo que yo siempre he dicho, es reinventarse. Tú... Te voy a hacer una vaina. El que te enamora mucho tiempo, tiene que entender que... Tú puedes durar tres meses, es lo mismo. Estoy hablando de la intimidad, es lo mismo. Pero llega un punto en que tú, como hombre o como mujer, como pareja, tú tienes que reinventarte. Vamos a tratar de tal vaina, vamos a inventar tal cosa. Siempre hay que buscarle la vuelta, porque nadie va a durar 60 años haciendo lo mismo. No, no, imposible, imposible. Tú te vas a aburrir. Puede que haya amor, puede lo que sea, pero te vas a aburrir. Entonces tú tienes que agregar ciertos elementos. ¿Te gusta tu fetiche? Dale, tu fetiche. Si tú quieres inventarte lo que sea. Reinventarse y comunicarse las cosas. Amor, ¿qué tú quieres hoy? Y llegar a acuerdos, a puntos medios, que tú quieres, que te gusta, que tú quieras ser hoy. Aunque no, aunque sea probar para que a ninguno de los dos les guste, al final. Llega un momento en que encuentran, tú sabes, reinventarse, o hasta el otro día se ríen, mira, le inventamos tal vaina y no nos salió. O sea, es reinventarse lo que tú dices. No es caballero de un hombre, perdón, que te interrumpa brevemente. No es caballero, no es... Estoy analizando cómo ponerlo, pero para que suene bonito y a la misma vez, tú sabes. Plebe. Imaginémonos que tú le digas a tu pareja, mi amor, yo quiero darte por ahí. Tengo que definir qué por ahí. Pero espérate, que se lo diga yo a él o al... No, no, yo... Por el patio. Le dices, mi amor, yo quiero darte por el patio trasero. Entonces, dice, no, mi amor, no, no me lleva la atención, no me gusta, ¿verdad? Tiene su mentalidad, lo cual se respeta. Y tú un día estás ahí, ¿verdad? Sabes que las cosas a veces se ponen viscosas en la vida. Entonces, a veces hay unos rebalones como que, guap, plá. Si un día un hombre resbala, resbala. Resplejo, mi amor. Tú sabes que en los momentos intensos el hombre está cacata, cacata, cacata. Y una vez rebaló y plá, cata. Y di que entró. No, tiene que estar muerta. ¿Cómo que está muerta? Se murió. ¿Por qué se murió? Pero eso no... ¿Qué? Dilo por tu experiencia. Que eso no pasa así tan fácil. ¿Cómo pasa? Que cuando se rebala o se equivoca de hoyo... Tú lo sientes. Reflejo. Al favor. Eso no es lo que hay que hay como perro en su casa. Pero espérate, depende de la fuerza con que tú... No, pero la mala. Es que yo entiendo que para tú... Pero es lo que te digo, porque no es lo que tú dices... No, 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 no. No, no, no. Es que si eso... Es que realmente tú lo vas a sentir. O sea, eso no es algo... Ay, no me digo... No, yo sé que la mujer no lo va a sentir. Es que si eso llegó... Si eso llegó a entrar... Lo único que una mujer puede tener por ser así... Llámate a 911. Es que lleva así así y ya. Y se va a quedar cotada así y ya. Eso no es así, no, no. Oye, usted tiene que desarrollar esos reflejos... Ay, yo sí me he reído. No es así. Eso básicamente tiene una barrera protectora que no me permite que nada... Reflejo. Ya ella especificó la de ella. Reflejo. Eso es de que se acerca... ¿Qué tú haces? ¿Para dónde va, mi amor? Es verdad, las mujeres tienen como que... ¿Han alguna vez... No tienes que decir que ustedes dos se han escuchado esto ahora. ¿Alguna vez un hombre como que... Aquí nadie ha hablado de mí mismo. ¿Por dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? No, reflejo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, porque tú sientes que el hombre como que... ¿Y por dónde tú vas? Güey, ¿no es por ahí? Como que... ¿Qué es lo que? Ah, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Para dónde te va? ¿Usted tira la mano de una vez? Tú ves cuando tú le haces así por atrás a un caballito... Así mismo. ¿Es verdad? Sí, hace reflejo. Claro, porque no. ¿El hombre que hace eso, que rebaló sin querer, lo saca de tu vida? Sin querer. Es que no lo vas a hacer sin querer. Es que no lo vas a hacer sin querer. Es que se baje de esa mata. ¿Lo vas a hacer sin querer? No lo vas a hacer sin querer. Eso se resbala, pero no entra sin querer, mi amor. Ok. ¿Y si tú te equivocas sin querer y de qué entra? Eh, hay mujeres que tienen relaciones anales, por si acaso tú no lo sabías. Sí, yo sé. Ah, ok. ¿Cómo que tú estás hablando? Pero tú como hombre... Pero que eso no... Que de muchas años. ¿Es una preparación de muchos años? De un tiempo a un tiempo. Eso es un proceso, eso no es así, eso es... Ay, ya tú estás loco. ¿Eso es qué? Yo siento que ella... Eso es que ella ama, son bucos lubricantes, prepararse mentalmente... ¿Por eso es que te estoy diciendo? Una bolita, ¿cómo que se llama la bolita que tú me dijiste? Para que tú entiendas lo que es, ¿ok? La bolita que se pone la mujer atrás. ¿Qué bolita? ¿Y por qué tú me preguntas a mí cómo que yo...? Eso es un gancho. Era un gancho, ¿verdad? Sí, una bolita que sí. Ay, ¿cómo tú lo sabes? No, pero hay mujeres... Por eso que te digo, hay artículos que ayudan a la mujer a... Estimularte. Y soltando... ¿Cómo que se llama esa área? No, y no solamente por ahí. Y además, oye, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Claro. Fíjate de esa vaina. Hay mujeres... Las mujeres de Puerto Rico, Coa, Venezuela... Mira, anatómicamente... Lo dijeron ahorita. Dios mío, anatómicamente se supone... Lo cocorrido, esa vaina. ...que a los hombres le deben estimular más que a las mujeres. Ajá. ¿Cómo fue, cómo fue? Biológicamente. Se supone que a los hombres le debe estimular mucho más... ¿El ano? Sí. Ustedes tienen el punto G ahí. Yo lo que he escuchado sobre eso es que se siente más. A las mujeres que le gusta es... O sea... Más por complacer a su pareja. Que le gusta lo hace por complacer a su pareja o por gula. O sea, que le... Ay, sí, que sí, o qué, pero... Por el morbo. Por el morbo. Por el morbo, eso mismo. Pero se supone que a las mujeres eso no le... Vuelve a la parte del hombre. Que el hombre biológicamente sale más sensible. Ustedes tienen el punto G ahí. Claro, mi amor. ¿Es verdad? Por eso hice la... Por la prótata por allá. No, por eso hice el comentario ahorita de que... Si a ti específicamente te gusta, tú vas a terminar mensual en el urólogo haciendo todo este examen de la próstata. ¿Tú sabes la cantidad de hombres heterosexuales que le gusta...? Que lo John Payne. Sí. No exactamente que lo John Payne puede ser una estimulación por afuera. Sexo anal... Sexo... No. Sexo bucal anal. No, que Dios mío, muchacho. O sea, que le estimulen el ano con un dedo por afuerita o con una lengua. Eso es lo que tú dices. No me ponga boca porque hay mujeres que... No, sí, 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 sí. No, la verdad. Eso, eso... Hay hombres que le gustan a esa madre. Y hay mujeres que le gustan a esa madre. Es muy visual en mi cabeza, entonces... ¿Eh? Que yo puse la cara. Hay mujeres que le gustan a eso. O sea, la mer... Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay de todo que es la vida, mi gente. Ay, Dios. El punto de encontrarse un loco que le guste, le guste, le guste, y ya. Y ya, y punto. Pero hay que jugar mucho número para eso. Ya, pues yo me saco la lotofuera. No, pero lo que hubo experimentado yo. Mi amor, te voy a decir una manera. Si yo fuera una persona, te voy a decir algo. Si yo fuera una persona que encontrara placer en eso, lo hubiera hecho. Es que tú lo sabes. El que no sabe es como el que no ve. Exacto. Lo que pasa es que hay un tabú de, ay... Voy a ser mujer ahora, voy a ser mujer ahora, voy a ser María Elisa ahora. Pero ¿por qué yo...? Eso es nada más para salir. Es un dispositivo de salida. Un dispositivo de salida. Claro. Y ellos dicen, no, no, no. Y si el hombre te dice que sí. Entonces ellos se friquean. Y yo dije, yo también me friqueo. ¿Cómo los tríos qué? Los tríos, porque ellos, por ejemplo... Dice que los tríos. Cuando tú hablas de tríos, siempre me llega la imagen de algo siempre. ¿De qué? Sigue, sigue, sigue. ¿De qué? No. No, la imagen, no una imagen mala. Es como que... Loco, ya no voy a dejar. No, espérate. Espérate. Una imagen mala, espérate. Porque yo no dije nada malo. Yo dije, cuando tú mencionas tríos, yo siempre pienso en una imagen. Más por una historia que me hizo un amigo mío una vez. Como que siempre se me quedó en la mente. Como que hoy fue un trío. Y como que él lo dejaron afuera. Entonces... Siempre pensaba, si qué coño un tríos, te ven afuera, loco. Y si esa vaina te da una galleta, el del pana. Tú estás pidiendo Pero tú tienes que saber Que también te pueden pedir Para atrás Tú le puedes pedir A tu mujer Un trío con dos mujeres Pero si ella te pide Para atrás uno con dos hombres Tú también tienes que saber Está fuerte ahí eso Está fuerte eso De verdad una mujer Desea un trío con dos hombres Nosotros hombres Siempre hablamos de trío Pero a la mujer Yo nunca he escuchado A una mujer hablando Que quiere un trío Con dos hombres Siempre he escuchado A una mujer Yo he escuchado A mujeres diciendo Con dos hombres Que quiere un trío Con dos hombres Yo he escuchado Mujeres que dicen Que con dos mujeres O sea Que ella con otra mujer Ambas cosas No sería como Tú decirle a tu novio Como decirle Que mi amor Quiero un trío Ah pero tú estás pidiendo No 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 Estoy hablando yo como hombre Imagínate que una pareja mía Me dice Yo quiero un trío Y quiero Y tú Mira así mi amor Tú sabes el hombre Pensando que otra mujer Ella te dice Con otro hombre Como hay hombres Que tampoco le paran A que sea con otro hombre Es verdad No para nada O sea Es que depende del ego Del hombre Y de lo celoso que sea Exacto Pensando O de la mujer Asumiendo de que No creo que sea celoso Porque está con otra mujer Y él Dos mujeres Y él Pero es más morboso O sea Si tú estás seguro de tu mujer Tú no vas a creer Que tu mujer se te va a ir Con otra tipa Se han dado los casos Pero no es más probable O sea Tú no te imaginas Un tipo dándole a tu novia Porque por ejemplo Yo veo a esta niña Acerca de mi novio Yo voy a morir Y yo voy a ir un poco para acá Exactamente Yo mira Yo soy rusa Yo con esa vaina soy rusa Pero la gente que es celosa ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Cómo así? ¿En qué tú te refieres? ¿Por qué hay que de una vez Tira la mano y quita? No No, no tira la mano así Disimuladamente Yo la disimulo Por ejemplo Yo entiendo lo que dice Amber Porque por ejemplo Hace par de semanas Una usuaria ahí de cultura Estaba hablando Yo usé una encuesta Un usuario de cultura Un usuario de cultura Una usuaria de cultura En Instagram Yo hice una encuesta Una seguidora Ah sí, una seguidora En Instagram yo hice una encuesta Entonces No sé qué fue lo que yo pregunté Pero ella me hizo un cuestionamiento Respecto a las relaciones abiertas Y el poliamor Ustedes deberían de hablar Del poliamor Y las relaciones abiertas Y yo me fui como Enfrasqué en un debate con ella Como que Yo no tengo experiencia Yo no puedo hablar de ese tema Pero yo he tenido amistades Que han tenido ese tipo de relaciones Y para mí como que no me pinta Porque al final Si tú estás con alguien Tú estás con alguien Te digo, te digo, te digo Para los gustos y los colores No Es lo que te Entonces yo pensaba Que yo era cerrado Y que Ella me ha pasado una encuesta Y me dique No, es que tú tienes que tener Una mente muy abierta Y yo es que oye lo que pasa Es que por más abierta Que tú tengas la mente No es eso No es por más abierta Es para los O sea, mira Hay gente que piensa De que todo el mundo Puede funcionar En una relación Eh O sea, de matrimonio Exacto Y de matrimonio No todo el mundo Está destinado Oye, hay gente que Por más que hay una gente Necesita Varias Varias gente Pero hay gente De que cuando está con una Esa es y ya Entonces hay que dejar de pensar De que O sea, de que hay algo malo En tu cabeza Porque tú nada más Quieres estar con una persona O de que hay algo malo En tu cabeza Porque quieres estar con varias Es como que Es lo que O sea Yo te entiendo Yo te entiendo Pero en ese punto Yo soy muy muy arcaica Yo Yo Responsablemente yo Prefiero que me peguen Mi cuerno Que yo no me dé cuenta Usted por su esquina Y haga lo que yo No sé si me metes Para Jurumuku Que yo no me dé cuenta A yo saber De que tú A que ustedes se sienten Hablar Y te dicen Mi amor Tú y yo tenemos No porque ese tipo De relaciones Espérate No, espérate Ese tipo Yo tuve una amiga Que me contó Cuando estábamos hablando Me hizo un Sí, tú estás casada Sí, pero yo Y ella hablaba mucho Sí, pero yo Tengo una relación abierta Con mi esposo Y yo me he quedado Como que Como así Sí, porque yo Él y yo hablamos Y quedamos en un acuerdo Por ejemplo Él puede hacer Lo que sea Con quien quiera Mientras yo no me entero O sea Tú manejas tu lado por tu lado Y yo manejo el lado por el mío ¿Verdad? Porque son ambas partes Porque no es que él venía y decía Hola mi amor Tú no sabes Juana La que limpia ya en el trabajo Sí, yo me la No, no, no No es una historia de conversación Sino que Tú puedes irte por ahí Mientras yo no me entere Y hice algo por el aire Pues tú puedes hacerlo Ah, pues eso es Porque igualito Te lo hacen así Exacto No, pero en ese caso Aunque no lo acuerden Tú no te molestas Si una tipa por ejemplo Te tiró Alguien te comenta algo Porque tú sabes Que tú tienes acuerdo Con tu pareja Pero no es algo Que se anda boceando A los cuatro vientos De que yo Mi mujer y yo No Lo que te quiero decir con eso Es las dos historias Que yo conocí De personas que hacían eso Al final terminaron Como yo sabía Que iba a terminar Adivina qué pasó Todo el mundo dejaba Se metió No, se metió Por ejemplo En el caso de un pana Que tenía Una relación abierta Con la novia Que vivían juntos El pana empezó A tener coro Con una tipa Estaba libre de la relación Se supone La podíamos hacer El tigre terminó Enamorándose de ese tipo Claro Él hasta llevaba A la tipa A la casa de él Mientras la mujer Trabajaba Y mataban ahí Y él terminó Botando a la novia Para meterse Con la relación abierta Que tenía con la otra Y ahora él es monógamo Y la otra relación Fue así mismo Llegó un punto Que son abiertos Y el tigre no quería parar Cuando ellos dicen Mira vamos a detener Porque el ser humano No entiende Que cuando tú acostumbras Alguien a algo Si tú te casas Con alguien Le dices Mi amor Sí, sexo anal Sexo anal Va a querer la vida entera Es verdad Lo que te digo Si tú tienes Una relación abierta Con tu esposo Es raro Cuando tú dijiste Algo algo Que a mí me chocó O sea no me chocó Sino como que Se me quedó Una duda No, no, una duda Cuando tú dijiste Que él pasó De tener relaciones abiertas A con esa tipa Monogamos con la otra Con la tipa Me suena que no la quería Lo suficiente No, no, no es eso Esa es la simple prueba De que una gente entiende Que sabe lo que quiere Hasta que llega otra Y le pone los pies Sobre la tierra Y mira me amore Lo que hay Y esto es lo que tú Tienes que hacer Y tú dices Coño pero es verdad Claro Y tú O sea tú tienes que estar Dispuesto a hacer las cosas Por esa persona Yo no sé si ustedes Me entienden Sí Yo puedo tener una relación Con por ejemplo Joan Y ah que si yo que Y si a mí no me importa No no pues dale para allá Dale que si yo que Ay yo no sé cómo explicarlo Porque está fuerte el tema Y llega otra persona Que me dice cómo son las cosas Y con esa persona Sí yo acepto todo eso Porque yo quiero estar Con esa persona de verdad Porque de verdad Siento afecto Tengo sentimientos Y tengo amor Por esa persona Y te quiere para él Exactamente No es lo mismo Que yo te diga a ti Que tú no me importas A tu vida Yo no tengo ningún problema Con eso A que yo te he enamorado De todo tipo Y que me diga No porque yo voy a estar Con la tibia Pero somos locos Es un nivel de importancia Y hasta de amor De amor Loca Yo pienso igual que tú Porque hay gente que me dice No porque tú Que puedes pegar acuerdos Yo siempre he dicho Quizás suene vago Es que ser fiel No es una decisión Yo decido No fallarle a fulano Fulanito me está haciendo Lo que sea Pero yo decido No fallarle ¿Por qué? Porque yo quiero Hacer las cosas bien Tú fuiste un hijo De la gran puta Y me fallaste Y me fallaste Lo cuernito Y obviamente Cuando esas cosas pasan Y si yo decido Serte fiel Yo sé que La gente dice No pero fulano Te pega con lo Yo sé que me está pegando Cuerno Yo sé que me estoy Haciendo daño Yo sé que estoy sufriendo Pero ¿Qué pasa? Es una decisión mía Dejar no de serle fiel Dejar de sufrir Y soltarlo en banda Claro No dedique pegarle Los cuernos Porque él me lo pegó Dejar de sufrir Y soltarlo en banda Porque todo el mundo Si está en una relación Desgastante Y aún así Sigue siendo leal Es una decisión Claro Todo es una decisión Diablo Pero yo me debo De una cerveza Te reivindicate Te reivindicate Ahora tú me caes Mira Somos hermanas De ahora en adelante ¿Por qué la gente Pega cuernos entonces? Ay mía Es un tema muy amplio Te gustó Porque tú quemes del tema Mira Yo tengo una pregunta A ti como hombre Dime Un comediante dijo Que el hombre Es fiel Hasta que conoce Una mujer Lo suficientemente Que esté buena O interesante O que valga la pena Para pegarle los cuernos Eso es verdad Por ejemplo Un amigo mío Él es casado Y él me explica De que De que Una tipa En el trabajo Que yo estaba solo En la oficina Y ella le hizo Sex oral a él Entonces Él me dijo Él me dijo Él me dijo O sea Él me dijo a mí Que Yo lo que le dije Yo le dije Loco ¿Cómo tú pudiste hacer eso? Porque él ama a su esposa Y me dijo Pero ¿Qué tú quieres que yo haga? Ella me quitó los pantalones Y me empezó Ella no se los quitó Perdón Perdón Pero él lo puso Como que no fue su culpa ¿Cómo él puede resistirte? No me diga mi culpa Mentira Eso dos Cuando los hombres dicen eso Cuando los hombres dicen eso A mí me dio una gana De cuñón Ah no Ella se cayó Y cayó arriba de mis penes Mentira Mentira Yo puedo resistirme A una mujer Mentira Por eso yo Oye Por eso yo dije Ese tigre Tenía tiempo ya Hablándole Claro No hablando de que Vamos a hacerlo Pero tú sabes que hay un lenguaje En que tú le tiras a una gente Y yo te respondo Tú le tiras Hasta que explota la vaina Hasta que el día que menos tú crees Están teniendo una relación Y tú te quedas ¿Por qué tú te metes? Y tú dices Diablo ¿Por qué yo lo hice? Porque calentaste el sazón Calentaste la olla Entonces El hombre que pega con igual la mujer Por eso yo Yo soy como tú Yo soy como tú Yo soy como la gente que es fiel A mí me puede hablar una tipa Y yo sé por dónde ella va Pero yo tengo la decisión De que yo tengo pareja Si yo me dejo llevar del gusto De que me está hablando Y yo le estoy tirando Y ella está respondiendo Y mira Y yo sé que me puedo detener Cuando yo Tú no te vas a detener Porque tú vas a querer probarlo Y después que te lo metas Ya tú vas a tener lío ahí arriba Te vas a querer alejar de la tipa Pero tú no sabes Si la tipa le va a hablar a tu novia Es un lío Y les pasa a muchos hombres así Entonces Y no necesariamente El hombre es infiel Con el fin De que Deja su pareja O sea hay hombres que de verdad Hacen lo que hacen Y después dicen Mierda le falla a fulana Y se arrepienten muchísimo Eso pasa más De lo que tú te imaginas Mi opinión en cuanto a la infidelidad Es lo que te digo Es una decisión O sea tú decides ser fiel Y no fallar Y tú te mantienes en esa posición Pero la causa en sí Hay demasiadas vertientes Porque hay hombres De verdad Hay hombres desatendidos Por su mujer Exacto En todo el sentido Hay mujeres que entienden Que después que tienen un hombre Igual que el hombre Que entienden Deja de intentar De los detalles Pero eso no Eso no le pasa nada más En ese caso Hay hombres que Hay hombres que Joden y joden y joden Tanto para estar con una mujer Y ya la tengo aquí Y después que la tienen No Ya yo la tengo Y la descuidan ¿Por qué los hombres son más? Tú sabes que se da mucho Por caprichos Tú sabes por qué Tú te das cuenta De que tú Pierdes como el sentido Del valor a tu pareja Yo a mi pareja le digo Todos los días Tengo dos años Y tú que estás buena A mí no se me quita eso Eso es lo mejor del mundo O sea tú sabes Yo le mando una foto a mi mujer Y lo primero que me dijo Mi shory es una planta Y yo Es eso Hay hombres Que se meten con una mujer Hay hombres que se meten Con una mujer Tú antes de conocer Te lo digo como hombre Porque lo he vivido Tuve una mujer Y dice Diablo que buena es esa tipa Pla, 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 pla La manga Por alguna razón Que yo no he entendido Científicamente El hombre como que se le va Que la tipa está buena Y esa es la mujer Que está más buena del mundo Pasa un culito nuevo Y tú la miras y dices Diablo ese tipa sí está buena Pero tú tienes tu mujer Que está buena Terminan Terminan Y la tipa te pone en foto Al día siguiente Y tú la ves Después que terminaron Tú la empiezas a ver Tú no te vas a pasar Y dices Diablo que lindo Se ve fulano Mira que linda Se ve fulano Pero porque terminaron Pero en la relación Tú dejaste de ver eso Eso se llama maña No, no Aparte Caprichos Eso puede ser caprichos Eso puede ser que cuando Tú te encaprichas tanto Con algo Después que lo tienes Ya tú te pierdes Claro Y también puede pasar Que hay una tipa Que está rompiéndose En 15 de buena Y después que tú la tienes Se lo metes y te ok ¿Qué más tú tienes Para ofrecer? Es que es el problema De que nada más Están atrás de la persona Porque está bueno Y después se aburren Y se sorprenden ¿Y qué sabe uno? Porque no se dan el tiempo De conocer esa persona Puede que uno haya sabido O no De relación De ti quiere que se acercan a uno Porque tú estás buena Ah mira Amber se ve bien Amber que si yo que Que yo tengo un crush con Amber Que si yo que Y cuando Te llegan a conocer de verdad Dicen Mierda Aparte a ti Es otra cosa Y tú terminas Tener una relación formal Con esa persona Créanme que me pasó Pasa mucho Me pasó Amber Pasa mucho Por eso uno no se puede Llevar mucho de las imágenes Que uno presenta en las redes Ni en los videos Que uno ve en las redes Oye si usted está enamorada De una tipa Que no ha visto en persona Y nada más la ha visto en Instagram Es que no está enamorada Es que no está enamorada Es que no está enamorada El tigre le gusta Le gusta Al tipa se ve bien Mira que fotito animal lindo Que nalguita Tú te quedas Y tú dices Mierda Pero yo me acerqué a ti Con el fin De hacer un corito Pero tú eres una estrella O sea Y van creando una Me empachó Es verdad Porque Es que Pero eso es chulo Eso no es Es malo Cuando tú te acerques A una persona Porque te gusta Y creyendo que sí Y no hay nada En esa cabeza Tú eres la tipa Dicen la más tranquila Y cuando tú la conoces Es una mierda Y la más loca La que tú crees Que es más loca Porque lo que está viendo Foto Iván Y ella se presenta Porque Nosotros hombres Tenemos una mentalidad Muy incorrecta A la mujer Hay mujeres que le gusta A veces sexo Oye Te voy a decir una vaina Si tú entiendes Que tú te ves buena Y te ves bonita Y te ves linda Y te ponen 500 fotos Yo como hombre No puedo juzgarte Y pensar No Esa se ve que es una loca Que le gusta la fiesta Y el coro Porque yo la veo acá No Ella es así Ella es así Tú lo que tienes Que simplemente es conocerla Porque además del cuerpo Hay una persona Hay sentimientos Y ahorita esos sentimientos Solo que te corrigen Tú sabes que Yo conozco una situación Que pasó Donde había una tipa Que estaba buenísima Y a todo el mundo La quería tirar O sea A todo el mundo La estaba tirando Y delante de mí Un pana preguntó Y fulana Y otro le dijo Tú no tienes cuarto Pobre guy Tienen amor La tipa está oficial La tipa está Que es lo que tú quieres Mi amor hoy Oye Dice que no tiene cuarto Para entrar ahí Entonces yo me quedo Como la gente Tú no sabes Si tiene otra cosa Sin saber Porque si tú Porque esa tipa trabaja Y se busca Su dinero Ella no tiene que ver Si es que a ella Le gustan las cosas buenas Son otro 500 O que haya tenido parejas Con mucho dinero Pero el tipo Tiró su canita Y la tipa cayó Y ahora están Yo de joven Yo nunca he creído En esa vaina Y que la tipa Eso mismo que tú dices Hay muchos hombres Que se limitan A tirarle a cualquier mujer Porque o está muy buena O tú le ves Que está en sitio caro Mentira Oye Hay mujeres que yo he visto Con dinero Metido con delivery Espérate Mujeres metidos Espérate Porque clases sociales Tampoco se juntan No, no, no No, no Espérate Yo lo que te quiero decir Yo lo que te quiero decir Porque te voy a decir una vaina Esa historia que yo conocí Eso dura un par de meses No, no, espérate Esa historia que yo conocí Quizás es una excepción El pana también Que empezó a delivery Y se metió con la tipa Que tenía su educación Tenía su buen trabajo Y el pana era un maldito Un delivery Un muchacho humilde Que la vida lo puso ahí Un Brian Pero el tigre Exacto Pero el tigre Después que se metió Con la tipa Yo creo que tú lo ves ahora El tigre terminó Esa universidad El tigre está trabajando bien O sea Hay personas que llegan Que llegan a cambiarte Y con quien te juntes También te ayuda a impulsarte Por eso duraron mucho Porque él evolucionó Claro Pero yo digo que clases sociales Y económicas No se juntan ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mujer En el mismo caso De la mujer Que se siente por encima Del hombre Económica o socialmente Llega un momento En que entiende Que ese hombre No tiene para ofrecerle a ella Y no es suficiente Lo que ella necesita Pero eso no es incorrecto Eso está incorrecto En cierto modo Pero O sea Basado en lo que estamos viviendo En esta generación de igualdad Porque te voy a decir una vaina A mí no me gusta la igualdad Perdón Equidad Equidad Es que también hay hombres Que le están injuyendo A ese tipo de mujeres No Pueden estar en el mismo nivel Que hay hombres Que se sienten incógnitos Pero Marili Lo que ella dijo ahí Es Te voy a decir una vaina Estamos viviendo en una época Donde la mayoría Lo que yo dije es machista Y lo retengo Exacto De verdad Pero estamos viviendo Una época Donde muchos hombres Con cuartos Pueden ser la mujer Más fea del mundo Bueno tenemos Ese narcotraficante Que andaba con toda la mami Del mundo Y el tigre No era muy lindo Aparentemente Entonces Volvamos a la realidad Muchos hombres feos Viejos Gordos Barrigones Que tienen que enganchar La barriga arriba de ti Están con mega mamis Pero Sabemos Que el dinero Les llama la atención Entonces Si lo volteamos Tú como mujer Si te gusta un tigre Un moreno Quien sea Y el tigre No gana lo que tú ganas Ni vive Ni vive en ese vejez Como tú Tú no puedes pensar Yo sé que tú Te retractaste Y son hombres machistas No yo no me retracté No yo no me retracté Pero lo que te quiero decir Ella se quedó Con sus palabras Si un hombre en sí Con dinero Puede estar con una mujer Que no tiene dinero Que se da mucho caso Una salonera Una banquera Una que se yo cuanto Y se dan sus tipos Porque está bueno por yo Porque le gusta Porque una mujer No puede ser lo mismo Así un hombre Yo sé que me voy a acabar Por esto Y yo no estoy diciendo Que eso esté bien Lo que pasa es Que hay que Por lo menos La cultura de nosotros La cultura es machista El hombre está acostumbrado A ser cabeza de un hogar O ser la cabeza económica Ser el dador Y yo no estoy diciendo Exacto ser el dador Y yo no estoy diciendo Que eso esté bien Que la mujer sea así Pero es algo Que realmente pasa O sea Yo no te puedo aquí pintar No porque la mujer Puede echar Es verdad Me quita ser macho Que tú ganes más que yo ¿Eh? No Me quita ser macho Hay hombres que sí Y hay hombres que no Te quita ser macho Si tú te quieres aprovechar Pero te quita ser hombre Sería la pregunta No más Yo no estoy hablando De que el hombre Se sienta mal Estoy hablando De que hay mujeres No todas Porque realmente Yo no me considero así Yo si tengo dinero Y tú no tienes Pues no es lo tuyo Y lo mío Es lo nuestro Claro Exacto Es que tiene que ser así O sea si yo estoy con una pareja No es lo tuyo Y lo mío Es lo nuestro Tú no tienes Pues yo tengo Pues tenemos mi amor Exacto Pero hay mujeres Que el muerto y lágrima Al otro día lleve Hay mujeres que pasan Tres días Y soportan Dos o tres cositas Pero después tú la ves No pero que tú no estás Haciendo nada Y que párate a trabajar Y que vete a hacer esto Y a eso es que yo me refiero Ok Porque las mujeres Hablando Es muy bonito decirlo Pero es muy Es muy diferente A tú ponerles un escenario Donde sean ellas Que tienen que guayar la yuca Porque su pareja En ese momento No puede aportar La misma cantidad Que ellas están Lo que pasa Oye yo lo veo No todas las mujeres Yo lo veo de la siguiente manera Y Lo veo de esta manera Porque Vivió una situación Similar Similar O sea no estoy diciendo Que todas seamos así Pero estoy diciendo Que nuestra cultura Es lo que mayormente pasa ¿Cuál fue tu experiencia? Lo que pasa es que La mujer Un ejemplo Cuando se encuentra Con un hombre Con cuarto Que resuelve Generalmente La mujer Muchas mujeres Porque hay mujeres Que no lo hacen Tratan de Echar para adelante O por lo menos Hacer algo Para que ese hombre No deje Por así decirle Decirlo De resolver Trata de no ser una carga Pero En muchos casos El hombre Cuando ve que la mujer Es la que suple Entonces Te recuesta Ok Y no Y no Tú no le ves el esfuerzo Y tú no haces Ningún tipo de esfuerzo O sea Ahora mismo Ella resuelve Punto Por ejemplo Si yo fuera un hombre Que quizá entendí Lo que dijo Ámbar Tú ganas más que yo Y yo caigo En una mala situación Pero tú ves Que yo estoy Día y noche Fajado Tratando de salir De una situación Y echar para adelante Es imposible Pero cuando yo veo Que tú te tiras En una cama Y tú no quieres Aunque lo que no quieren Es hombre vago Arrecotado Pues yo creo Que ya terminamos Y ustedes terminaron No está bien Tú ves Ámbar Te reivindicaste Con tu novio Empezaste ahí No, no Porque es que nada De lo que yo dije De Joan Que yo hago Que me quiero Porque ella se ponte Todo lo que yo digo Deja de identificar Ya, ya Tú lo hiciste bien Al final Todo lo que te está quejando Déjame joder tanto Entonces Joan No, porque ella es tan curada Eres tú que eres nueva Hoy Llegaste por primera vez Y reacciona A todo lo que yo digo Primera vez en cultura Habla, habla O sea, aquí en el podcast No, no, mira Que es lo que pasa Es que yo trato De mantener como No llegar a lo vulgar Por lo que te dije al principio Claro Es cuestiones no de mi pareja Porque mi pareja Yo hablo así o peor Delante de ella Claro, todos lo sabemos Mucho peor Pero esto lo ve Mucha gente, baby No, esto no lo ve nadie Tú vas a ver Que nadie lo va a ver Tú vas a ver Que nadie lo va a ver Y vida social Y cosas Y familia también Así que Chilea Así que nada Terminamos el podcast Por el día de hoy Gracias por acompañarnos Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau